La realidad y la situación fue la siguiente. Papu Gómez, desde siempre, desde un tiempo atrás, del Mundial y demás, concurría a una vulgarmente llamada bruja. Lo hacía, consultaba lo que él quisiera, de su carrera, de su vida, vaya uno a saber. Cuando llega al Mundial, lo que va transmitiendo es, me dijo, esta bruja, que vamos a ser campeón en el mundo, vamos a ser campeón en el mundo, estoy seguro, va a pasar, va a pasar. A la décima vez que lo dijo, ya un poco hinchados los huevos los compañeros, hablando mal y pronto, ¿qué hacen? Uno, por la suya, contacta a esta persona, mueve sus influencias y le dice, che, quiero saber por qué tan seguro de que vamos a ser campeones del mundo, quiero saber si el Papu dice la verdad, a lo que la respuesta fue, y por más que le suene, y cómo se lo va a decir, y quizás no se nos puede mentir, hasta ahí ya no llego, por eso no me quiero meter mucho en ese tema, y ustedes del otro lado van a estar pensando, mirá lo que cuenta este, chusmerío. Pero, bueno, la mayor prueba, gente, y se los digo así, la mayor prueba de que esto es verdad, es que nadie lo va a salir a mentir. De hecho ya recibí mensajes después del primer video, ¿cómo te enteraste? ¿Hace cuánto lo sabes? De toda gente que está cerca de la selección argentina, y lo dejo ahí para no comprometer a nadie. Cuando contacta, dice, no, pero el Papu no vino por eso, nada más. ¿Cómo? ¿Y por qué más? Vino para asegurarse su lugar en el Mundial, que sí o sí él tenía que estar adentro a cualquier costo. El costo fue lo Chelsea.